Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master, también desde Diablo 2, para darle un poquito de caña a este jueguecete, que evidentemente es uno de nuestros pequeños ancestros, uno de los abueletes, que evidentemente nos ha dado un montonazo de horas de juego a todos aquellos que tenemos una determinada edad, porque evidentemente se supuso un gran cambio con respecto al Diablo 1, que la mayoría nos lo disfrutamos en la Playstation. Así que, bueno, pues evidentemente cuando llegó Diablo 2, llegó a PC, para mí particularmente fue un gozo tremendo. Aparte que todos aquellos que nos hemos movido en cibers, cibercafés, esos sitios en los que antes se reunía gente para tener internet de alta velocidad y PCs con los que no dieran ganas de amputarse las venas, evidentemente pues lo hemos podido ver mucho, disfrutarlo, etc. Porque evidentemente todo lo que era Diablo 2, Warcraft, Counter Strike, etc. Donde mejor podía funcionar era en el ciber de tu barrio. Así que nada, vamos a hacer un poco de caña, vamos a crear un personaje. Y bueno, en su momento, los cuatro personajes que existían eran simplemente lo que era la Amazona, el Bárbaro, la Hechicera y el Paladín. Y el Negromante no lo llegué a utilizar para nada. Realmente los personajes que utilicé en su momento fueron el Bárbaro, la Hechicera y el Paladín. Así que ni siquiera la Amazona la probé. El Negromante como tal, creo que es el personaje más roto del Diablo 2, en cuanto a que fue el personaje que metieron con la actualización, etc. Si mal no recuerdo, no me hagáis mucho caso, pero creo recordar que lo hicieron bastante poderosísimo. Así que vamos a hacer un poco de caña. Nombre del personaje, por supuesto, Daeminium. No sé si esto, no sé qué es, lo del incondicional ese o lo que signifique. Pero bueno, vamos a darle caña así. ¡Ojo! Buenos días. Hostia, buena traducción, amigo. Saludos. No me sorprende ver a tu gente por aquí. Muchos aventureros han viajado por aquí desde que empezaron los problemas. No hay duda de que habrás oído comentarios sobre la tragedia que aconteció a la ciudad de Tristán. Algunos dicen que Diablo, señor del terror, vaga de nuevo por el mundo. No sé si creerlo, pero el oscuro vagabundo recorrió esta ruta hace unas semanas. Se dirigía al este, hacia el paso de las montañas custodiado por el monasterio de las Arpías. Quizás no signifique nada, pero la maldad parece haber seguido su rastro. Poco después de que el vagabundo pasara las puertas del monasterio, éstas se cerraron y extrañas criaturas empezaron a saquear los alrededores. Mientras no reine la seguridad fuera del campamento y hasta que se abran las puertas, me quedaré aquí con mi caravana. Espero marcharme camino a Lut Goleyn antes de que la sombra que cayó sobre Tristán nos consuma a todos. Si todavía sigues con vida, te llevaré conmigo. Deberías hablar con Akara también. Parece ser la jefa del campamento. Quizás pueda decirte algo más. Y evidentemente ya nos ha dicho que no se va a mover hasta que no haya un poco de seguridad. Te doy la bienvenida a nuestro glorioso refugio. Sé que habéis venido a enfrentaros al poder maligno que nos ha expulsado de nuestro hogar ancestral. Pero ten en cuenta que, aunque Akara sea nuestra directora espiritual, soy yo la que dirige a las Arpías en combate. Para ganar mi confianza tendrás que hacer algo más que matar a unas cuantas bestias salvajes. Vale, interesante. Vamos a ver por aquí qué más tenemos en el campamento. La verdad es que no me acuerdo muy bien qué es lo que había. Sí que me acuerdo que prácticamente con todos los personajes podías hablar. Excepto con todo lo que eran, digamos, NPCs de guardianes y cosas por el estilo. Igual que la chica esta, ¿vale? Con las gallinas tampoco puedes hablar. No puedes interactuar con ellas. Tenemos por aquí el vendedor. Un hidromante. Espero no volver a ver nunca más a uno de los tuyos. Vaya por Dios. Veo que los últimos problemas de la zona han traído a gente de toda clase. De todas formas, tu dinero es bueno. Un arma de sobra, algo de oro o una pequeña gema es todo lo que quiero por el equipo que necesites para cualquier ocasión. Bueno, bueno, bueno. No seas tímido. Todos mis objetos están garantizados de por vida. Y respondo personalmente por ellos durante dos días. Vale, la verdad que a nivel de... Bueno, lo de la jugada arriesgada esto era básicamente que te podías gastar un dinero y te daba un objeto aleatorio que podía salir bueno o no. En la mayoría de casos no interesaba demasiado. Tenemos por aquí este sistema de inventario por bloques, digamos, en los que podemos ir consiguiendo determinados objetos e irnoslos equipando. Importante tanto los pergaminos de la identidad como los pergaminos del portal de la ciudad. Ahora, estos ya en su día eran importantísimos. En Diablo 2 no han sido menos. Digamos que esa nota la han mantenido en Diablo 3. Pero tiene una nota un poco más de eventualidad. Porque digamos que es bastante más sencillo conseguir objetos e equipamientos. Me interesaría bastante acordarme cómo iba el tema de lo del... Digamos, las habilidades y todo eso. Porque me acuerdo que por aquí tenemos estas habilidades que son el ataque normal. Y luego después el ataque secundario que sería la resurrección de esqueletos. Pero recuerdo que las podemos ir intercambiando por otras. Estos son los portales que los debemos ir encontrando. Por supuesto, si alguno se está preguntando por qué el juego se ve en un cuadrado. Es porque este juego estaba diseñado, evidentemente, para 4-3. Y aunque sacaron una especie como de remasterización. Que en realidad no fue una remasterización. Sino que fue una actualización del juego. Tranquila, ahora hablo contigo. No te agobies. El caso es que sacaron esta actualización que funciona para PC. Con, digamos, la salvedad de que te lo descargas directamente desde la página de Battle. Con el código, evidentemente, que lo tengo por ahí, de mi juego original. Pese a eso, no han mejorado lo que es el aspecto gráfico. Esto no es como el remastered del StarCraft, por ejemplo. Que el StarCraft 1, sabéis que se puede jugar con ese remastered. Y está bastante bien. Y no sé, a lo mejor le damos un poco de caña. Porque quiero darle caña a los juegos de Blizzard. Soy Akara, fuma sacerdotisa de la hermandad del Ojo Ciego. Uno tienes, uno no ve. Te doy la bienvenida a nuestro campamento, caminante. Pero me temo que poco refugio puedo ofrecerte entre estos desvencijados muros. Verás, nuestra antigua hermandad ha caído bajo una extraña maldición. La poderosa ciudadela, desde la que hemos guardado las puertas del Este durante generaciones, ha sido profanada por la malvada diablesa Andariel. Aún no puedo creérmelo, pero ha vuelto en contra nuestra a muchas de nuestras hermanas arpías. Y nos ha expulsado de nuestro hogar ancestral. Ahora las últimas defensoras de la hermandad están muertas o dispersas en la espesura. Te lo suplico, ayúdanos. Encuentra la forma de levantar esta terrible maldición. Y te seremos leales para siempre. La maldad se extiende por la espesura. Las exploradoras arpías de Cassia me han informado de que una cueva cercana está llena de criaturas de la oscuridad y de otros horrores del más allá. Me temo que esas criaturas están agrupándose para atacar nuestro campamento. Si de verdad quieres ayudarnos, encuentra el laberinto oscuro y destruye a esas bestias inmundas. ¡Que el gran ojo te proteja! Lo que hacías era ir bajando a través de unos pisos por una iglesia, que era la primera iglesia, la iglesia de Caín, de Tecar Caín, que estaba en el poblado, no me acuerdo cómo se llamaba el pueblo, pero bueno, el caso es que es el mismo en el que empiezas Diablo 3. Y bueno, pues tienes que ir descendiendo. Tened cuidado a los que os oponéis a mí. Esto los odio, tío. Vale, vamos a... Un segundito. ¿Esto no se utiliza con el segundo botón? Un segundito. Esto es interesante saberlo porque no me acuerdo. Sé que con el control puedo correr y esta habilidad no sé cómo la utilizo. O sea, resurrección de esqueletos, tal, pero no me funciona con este botón, no lo sé. A ver. No, no parece que sea con eso. Opciones, por favor. Configurar controles. Pantalla de personajes, bla, 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 bla. Árbol de habilidades, habilidad 1, F1, habilidad 2, F2, F3, F tal, vale. Ok, que en un momento dado entonces... No. Con las F no funciona. ¡Ojo! Que no tengo ni puta idea de utilizar ahora esto. Habilidad anterior, habilidad siguiente. Estos son los cinturones, que estos son básicamente los de las pociones. Mapa automático en el tabulador. Dissocorro, sígueme. Estos son opciones para un sistema que no nos interesa. ¿Y por qué no puedo utilizar...? Me acaba de partir lo que viene siendo el culo en cuatro cachos. ¿Por qué no puedo utilizar esa habilidad? Nivel de habilidad actual, 1. ¿Vale? Sí, pero... ¿Y por qué no? A ver. Subitito. ¿Vale? Unas saetas. Ojo. Madre mía. ¡Ah, vale! Bien, perfecto, perfecto, perfecto. Ya está, ya está. Averiguado. Hay que hacerlo sobre lo que vienen siendo los cuerpos de los muertos. ¿Vale? Y solamente podemos tener un esqueleto activo cada vez. Me imagino que tendrá un tiempo de duración o no. No lo sé. De momento aquí sí que aparece como su barra de vida. No parece que se reduzca. Y lo que sí que parece es que evidentemente se está lanzando a pegarle palos a todos. Bueno, hay un detalle que nos han dicho... O dejado de entrever que es el hecho de que ahora tenemos... Bueno, la verdad que el caído este se hace con todo, ¿no? O sea, es un cazapaukemon nato. No hay que hacer nada. Hay que dejarlo simplemente. Vas, los rematas y listo, tío. O sea, bastante bien. Me gusta. Me gusta de momento este señor bastante. Como os digo, en un momento dado nos han explicado lo del tema de que hay como unas especies de mazmorra cruta. Llámalo X. ¿Vale? Que van a ser un poco las que... Pensaba que eso era recogible. ¿Recogible? No sé. Me suena fatal. Bueno, digamos que ahora, no es como antes, que es lo que os he explicado antes, que el juego... No tienes una única mazmorra en la que vas bajando niveles, sino que lo que hicieron fue crear como pequeñas mazmorras a las que podías ir accediendo. Y evidentemente ir consiguiendo recompensas interesantes en cada una de ellas. Así que, bueno, creo que a nivel de vida sí que me tengo que andar un poco con ojo con este señor. ¿Vale? O sea, que me da otro esqueleto. Porque parece que sí que me hacen bastante pupita. Esto me gustaría recogerlo. Bien. Vamos a pegar por aquí otro poco. Podríamos subir ya... Un poco de nivel. Y vamos a verlo enseguida. Me cuesta un huevo clicar, tío. Tengo que buscar una forma de poder poner esto más grande. ¿Vale? Por aquí un cofre. Ya sabéis que puede haber cofres trampa y... Bueno, 15.000 cosas. ¿Vale? Acabo de conseguir un cetro dorado. Puede ser. A ver. Gorro. Hay un montón de cosas en el suelo. Yo me acuerdo... Vale, con el alt. Coño. Sabía yo que había un botón con el que podías mostrar las cosas. ¿Vale? Es el alt. Perfecto. Venga. Ahora me equipo cosas, ¿eh? No os preocupéis. Vamos primero a reventar por aquí cabezas. Un poquito. Y ahora mismo ya os digo. O sea, vosotros lo estáis viendo a pantalla, digamos, completa. Más allá de lo que es la imagen esa que tengo que poner los laterales. Pero yo no lo veo así ni de verla así. ¿Vale? O sea, para mí es un cuadrado minúsculo en pantalla. Vale. Las aetas no me interesan. El cetro no lo puedo utilizar. El arco no me interesa. La vara esta. Vara de 2 a 4. No me acuerdo cómo se podía hacer para comparar una por otra. Más uno para resurrección de esqueletos. Y esto más uno. 50% de daños a muertos clientes. Es exactamente igual. Durabilidad no es tal. Y esta durabilidad 15 y 15. ¿Vale? Pues es exactamente igual. Ok. Vale. Por aquí hemos sacado unas cuantas pociones. Hemos sacado unas cuantas cosas. Pero ya os digo. Nada especialmente interesante. Lo que sí, evidentemente, es que no tengo fuerza suficiente para llevar este cetro. Así que vamos a intentar mirar cuánto nos faltaría para poder subir eso. Tenemos 5 puntos para poder subir. Aún subiendo los 5 en fuerza me quedaría en 20. ¿No sería suficiente? Lo que sí que estoy viendo por aquí es que lo de los esqueletos sí que parece que va con respecto a mi fuerza. ¿No? ¿Parece ser algo así? No sé. Bueno, voy a subirme lo todo en fuerza. Porque sí. Básicamente. O sea, a nivel de vida no voy mal. Y habilidad. Vamos a ver. Tenemos por aquí. Todavía no has aprendido esta habilidad. Aumento de daño. Maldiza un grupo de enemigos aumentando el daño mágico que reciben. Vale. Tenemos por aquí la invocación. Todavía no has tal... Resucita un esqueleto guerrero que luchará para ti. Esta sí la tengo desbloqueada. No entiendo por qué aparece como que no la tengo desbloqueada. Pero ok. Bueno, el caso es que creo que ya la hemos desbloqueado. Deberíamos de poner el mapa superpuesto, ¿vale? Para saber un poco por dónde vamos. Por dónde nos movemos ahora mismo. Vale. Ahí no hay nada. Y así poder intentar encontrar algunas de las mazmorras. Ahora mismo no sé dónde se encontraban, dónde se ubicaban ni nada. Así que me acuerdo que, bueno, pues básicamente la forma de moverte por el mapa este era ir buscándolo por decitos. Igual que estamos haciendo ahora mismo. Que era ir intentando encontrar esos puntos en los que hubiera un portal o hubiera alguna entrada a una mazmorrita. Que pudiera resultarnos meridianamente interesante. Aquí hay un cofre y vamos a ir a abrirlo. Armadura de cuero. Uh, esa me interesa. A ver. No he identificado. Cogemos una scroll. Lo identificamos y nos la equipamos. Perfecto. Vale, como veis ahora el personaje ha cambiado un poquito. Ahora tenemos... Uy, 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 uy. Madre mía, tío. Se me han abierto 15.000 cosas porque le he dado la tecla que no era. Bueno, como te digo, ahora tenemos más cositas. Lo cual está interesante. Esto aquí es un templo de recarga de mana. Está guay, pero no es lo que busco. Si hubiera un templo, por ejemplo, aumento de vida o aumento en un momento dado de... Yo que sé, de daño o alguna historia por este estilo, sí que me interesaría cogerlo. Siendo lo que es, no me trae demasiada cuenta. Eh, por ejemplo, a ver este que es lo que da. Templo de la habilidad. Venga, pues este sí. Me siento más hábil. Venga. Con esto tengo más probabilidad, me imagino, de acertar los ataques. De tal forma que incluirá como una especie de penalizador para los enemigos. La rodela esta, ¿qué pasa? Me la he equipado directamente, ¿no? Ok. Vale, vamos a correr por aquí un poquito. Y a ver qué encontramos. A ver si hay algo interesante. Más allá de lo que son cofres y cosas por el estilo, ¿vale? Bueno, como veis, no son especialmente grandes. ¿Esto qué es templo de la experiencia? Amigo, me interesa más la experiencia. No son especialmente grandes los mapas. Lo que sí que de siempre he notado en el juego este es el tema de que no sabes exactamente hacia dónde tienes que ir. O sea, en el juego básicamente lo que te pide es que prácticamente hagas todo el mapa independientemente de qué es lo que quieras conseguir, ¿vale? Esto vamos a subirnos un poco, así ya tenemos, y vamos a subirnos ya la vitalidad, que es por donde yo creo que va a ir esto. Pasivo, aumenta la vida y el daño de esqueletos. Por favor, súbelo. Vale, perfecto. Vamos a seguir ahí. Luego después iremos viendo otros árboles, ¿vale? Pero de momento me interesa bastante que se ponga gordote el esqueleto este, porque me va a servir un poco para tanquear el daño. Vale, como veis ya por aquí, hemos llegado hasta el límite del mapa y podremos ir en otra dirección. Bien, lo bueno que tiene es que como hemos dado una vueltecita por todo lo que es el campamento, el campamento podemos ver que está cerrado por todos sus márgenes y que por tanto por ahí no va a estar la continuación, digamos, de la ubicación que queremos. Te cansas de andar, bueno, de correr en este caso, ¿vale? Podéis ver que abajo hay como una barra de vida, bueno, de vida, de resistencia y esa barra de resistencia se va a ir gastando cuanto más corramos. Pero bueno, que no pasa nada porque se recupera relativamente rápido. Me imagino que si subimos algún puntito en un pozo, esto me recuperaba la energía y se regenera el pozo ese, así que sin problema. Vamos a ver que aquí hay un NPC que pone Flavia. Hola Flavia, ¿qué te pasa? Envuelve. Tienes que practicar un poco más para luchar bien en la espesura. Ok. Perfecto. Tendrás que completar la petición de Akara. Vale, vale, tranquila, amiga. No te preocupes. No te preocupes. No voy a ir en esa dirección. Bueno, como veis, uno de oro es lamentable el drop al principio, pero bueno. Quiero ir a llegando. Llevo demasiada carga. Vale, parece que se nos ha petado un poco pronto el personaje, pero bueno, no pasa nada. Esto es lo que mola luego después es cuando tienes 80.000 habilidades que te salen del culo y empiezas a matar gente porque sí. O sea, eso es bonito de ver. Templo de la salud, me da igual. Vamos a seguir con el de experiencia. Corramos un poquito por aquí. Corramos un estúpido velo. A ver, sobre todo, si encontramos esa mazmorrita que me han pedido. Me imagino que por aquí puede ser que haya un acceso. No. Vamos aquí abajo. Lo más seguro es que haya que ir hacia el norte, probablemente, noroeste. Casi con toda probabilidad porque por aquí parece que está todo el camino. A ver, recupera un poco. A ver. Recupera, recupera, recupera. Resistencia y a muerte. Vamos. Al principio se cansa mucho el personaje. Mira, pues vamos a mirar por aquí, por este camino. Y como veis, esto va un poco de esto, de ir desbloqueando, digamos, caminos por los que podéis irnos moviendo. De tal forma que sepamos qué partes del mapa hemos recorrido, cuáles no. Y aunque tenemos ahí abajo como bastantes zonas sin investigar, en realidad creo que sí que está investigada. Porque yo creo que nos hemos metido ya por aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a caminar un poco. Como veis, la barra de resistencia, aunque luego después la recuperas relativamente rápido, en cuanto te paras un poquito. Empieza a recuperar y recupera bastante bien. Duele, ¿vale? O sea, duele porque pierdes bastante tiempo con el tema de no llevar velocidad. Así que tendremos que ir mirando con qué estadística base podemos subirnos esos valores de resistencia para poder correr un poquito más. Porque si no, esto va a ser eterno. Vale, y como veis por aquí, pues mapa cerrado. Así que nada, interesante por aquí. Y lo que sí que deberíamos hacer es identificar esto. Podríamos hacerlo ya tal que así. Fuerza necesaria 25, ¿vale? Me podría haber subido los 25 de golpe, pero no lo he hecho. Vale, ya podemos correr un poco. Vamos, por favor. Dale, caña, amigo. Vamos hacia arriba. Y vamos a meternos por allí, por donde estaba lo del pozo. Vamos a ver, de hecho, un poquito de agua del pozo. En cuanto lleguemos. Me salgo enseguida de la pantalla. O sea, no os hacéis una idea de lo pequeñita que es. Bueno, lo podéis hacer viendo el tamaño del cursor. O sea, si ese es el tamaño del cursor, imaginaos el tamaño de la pantalla. Venga, le doy un poco. Vale, perfecto. Vamos a venir para acá. Y, ojo al dato, que parece que... Parece que no hay continuación. O sea... Esto es todo. ¿Me vas a dejar pasar? Sí. Entrando en la llanura fría. Vamos a ver aquí qué daño nos encontramos. ¿Cómo está esto? Y a ver si no notamos mucha diferencia. Bueno, los gargantúas estos... Ojitos, ¿eh? Ojitos que van siendo tochos. Vale, ya empezamos con las bolas de fuego y con las mierdas. Venga. Otro esqueleto, por favor. Vale, hay uno que los resucita. Que es este. Esa por el que tenemos que ir. Casi sin pensarlo. Buah. Me meten bastante, ¿eh? Ojito. Tanqueate tú el daño, amigo. Uf. Amigo, que me tupen. Bueno, estoy atacando desde cuenca. Uh, uh. Venga. Resucita. Yo también sé levantar gente. Vale. A pasar, amigo. Vale. Nos hemos sacado un anillito. Lo cual está guay. Venga, a ver ese anillito. ¿Qué nos da? ¿Tenemos scroll de identificación? Tenemos scroll de identificación. Venga, más uno de fuerza. Perfecto. Ya tenemos 24. Estamos a puntito de poder equiparnos. Eso, lo cual me interesa bastante. Bastante, bastante. Vale. Está... Está dorillo. Es la zona esta. No os penséis que... Vale. Aquí hay portal. Perfecto. Y esto es un poco lo que hay que ir haciendo. O sea, hay que ir haciendo que estos portales aparezcan, ¿vale? Para poder volver tranquilamente a la base. Recuperar un poquito. O completar misiones. Según lo que hayamos conseguido hacer. Vender, etcétera, etcétera. Uh, 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 uh. Quítate de ahí, anda. No me vendría nada mal tener un poquito de daño a distancia, ¿eh? Pero nada, nada mal. Venga, cárgate al chamán. Eh, no, 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 no. A mí no, a mí no. Dale a ellos. A ver, chamán. Ya está. El Charmander ha muerto. ¿Os habéis fijaos qué arte tengo? Yo les digo, a mí no. Y me hacen caso, tío. Es increíble. Uh, he podido levantar otro esqueleto. O levantar más. Vale, no. Solamente dos esqueletos. Aún así, joder, dos esqueletos ya está de puta madre. Porque como veis, aguantan que no veas. Es básicamente como estar jugando en un cooperativo. O sea... No sé. Me gusta. Visiboss. Vale, ojito que me están dando a mí. Por alguna extraña razón, este señor me hace focus a mí en lugar de hacerle focus a los esqueletos. Pues nada. Te moriste, puto. Llevo demasiada carga. No te preocupes, ya tiro cosas. Pero esa armadura se viene con papá. O sea, así te lo digo. Esta armadura con papá. Vale. Tengo scroll. No tengo scroll de identificación. Nos vamos a llevar esto. Nos vamos a llevar los guantecitos de cuero. Vigos reasons. Vale. Ok. Y tenemos... Vale. Dos cositas que deberíamos de identificar. Sobre todo para ver si nos podemos empezar a subir ya. Uu, armadura colchada. ¿Esta es la que acabo de tirar? No. Esta no la he tirado. No puedo llevar nada más. Ah. 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 Vale, vamos a... Vamos a ir al portalete. Y ahora venimos. Vamos a volver a la base. Pero ya veis que pica, eh. O sea, pica bastante, de hecho. Eso era otro detalle que esto me gustó mucho en su día. Porque podías saber si te habías saltado alguno. Porque aparecen todos. O sea, campo pedregoso. Porque oscuro. O sea, sabéis que en esta zona vas a tener que estar encontrando, sí, o también un teleport. Bueno, vamos a ver por aquí. ¿Quién me vende? Esta es Charcy, que está en la... Hola, soy Charcy. La herrera del campamento. ¿Miel? Bueno, no me interesa... No me interesa mucho tu historia. O sea, me encantaría decirte que sí que me interesa. Pero la verdad que es que no me importa una mierda. Eh, quiero identificar cosas. Esta... Eh, había una que te los identificaba automáticamente. Vale, hemos podido reparar todo el equipo. Y creo que había alguien. No me acuerdo quién era. Vamos a ver si es git. Por cierto, la vida no la regenero, eh. Esto... Buenas tardes. A ver, hablar. Cancela. Comercial. Eh, no. Pues no. Pero bueno, le podemos vender cosas. Vamos a venderle esto. Vamos a vender esto. Vamos a vender esto. Y ya está. Vale, molaría tener un botoncito para poder recolocar los objetos. Porque si no, hay que ir haciendo esto manualmente. Y yo os digo, ahora mismo lo veo todo súper pequeñito. O sea, no os hacéis una puñetera idea de lo pequeño que lo veo. Es increíble. Bueno, debería de tomarme algo, ¿vale? Porque estoy en 11 de 62. O sea, pensaba que se regeneraba con el tiempo. Por lo que estoy viendo, ni de Blasi. A ver. Introducción, chismos real, guarida del mar. No me interesa ni chismos real ni nada de todo eso. A ver. A cara. ¿Hay alguien más por aquí? A ver si hubiera algún otro NPC. Yo creo recordar que había alguien que te los identificaba, pero... O por lo menos que me vendan pergaminos, yo que sé. O sea... No sé. Estaría bien. A cara. Comercia conmigo. Vale, esta señora tiene por aquí cosas. Pergamino. Coste 80. La Virgen Santísima. Vale, pero vamos a pillarnos 3, por ejemplo, para llevar... Voy a gastar 2 ahora mismo. Este empieza muy bien. Vale. Más 5 de vida. Resistencia al frío. Resistencia al veneno. Y el atacante recibe el daño de 1. Tiene defensa de 16. Esto tenía defensa de 15. Luego después aparte... Bueno, pues un poquito más de durabilidad. Lo cual está bastante bien. Y ahora... Guantes. ¿Qué pasa con estos guantes? Resistencia a los radios 5%. Vale. Simplemente por la defensa ya me interesa. Así que eso fuera. Y nos falta un poquito para poder hacer el tema ese. Que yo creo que vamos a ir a pegarle fuerte y flojo a alguien. Lo que viene siendo la cabezota. Así que vamos a nuestro portal que estaba aquí arriba. Vamos a las llanuras. Vamos a partir de la cabeza a algunos seres. Subimos de nivel. Y nos equipamos ese cetrito. Que creo que nos va a venir muy bien. Venga, por favor, más. Vale. Vale. Pues ya estaría. Esto no sé si en un momento dado me puedo equipar alguna otra cosa. No lo sé. Ya lo veremos. A ver. Vale. De momento ya tenemos 25. Y nos vamos a subir un poquito más la energía quizá. No, la vitalidad. Vamos a seguir subiendo en vitalidad. Porque lo que hemos dicho antes. La resistencia se me está haciendo bastante poco resistente. Dispara un bombardeo de dientes invocados con púas. Me da un poco igual. ¿Por qué qué tenemos? Dominio de los esqueletos. ¿Podemos seguir aumentando la vida de los esqueletos? ¿Por qué no? Porque la verdad que de momento me están viniendo bastante bien. Me parece que es una habilidad que, bueno. La voy a estar utilizando bastante. Hola. ¿Qué tal? Vale. Aquí vienen los esqueletos. Funcionan bastante bien. En el sentido de que prácticamente están aquí todo el tiempo. O sea que no se despistan demasiado. Y eso siempre mola. Que no sea un NPC que de pronto vaya a su puta bola. Que es lo que suele pasar normalmente con la mayoría. De hecho, creo recordar que en este juego cuando cogías algún NPC de estos de guerreros y tal. Para que te acompañaran. Normalmente se les iba la flapa, pero muy fuerte. Y al final era más conveniente no llevar a nadie que el llevarlos. Bueno, ya veis que... Bueno, 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 bueno. Se ha quedado eso ahí. Dos palini. Vale. Ojo, porque no me he equipado esto al final. Este cetrito para papá. Y ahora tenemos bastante más daño que antes. Lo cual me alegra enormemente. ¿Dónde vas? Uf, madre mía. Eso como habéis visto ha sido un criticazo que ha saltado. Y ha reventado al enemigo de una. Sácate por aquí otro esqueletoide. ¿Por qué? ¿Por qué no solamente puedo utilizar un esqueleto? Ah, porque la varita me daba un esqueleto adicional. Bueno, no pasa nada aunque vayamos solamente con uno. No me preocupa especialmente porque, bueno. Quiero imaginarme que no habrá problema en cuanto a lo que viene siendo el daño. Porque ya veis que ahora mismo de un golpe ya voy matando gente. O sea que no me preocupa en absoluto. Venga, hola. Buenas tardes. No, no, no. Ven aquí, ven aquí. Y como veis, la armadura a la que nos hemos puesto, pues evidentemente se nota un hueván. ¿No? La mejora que tenemos ahora mismo. Vale, pero que menos la identidad. 80 que nos ahorramos. Bastante bien. Más poción de semana. Ahí hay una daga con daños. Ah, para vender. Yo lo sé. Así que, bueno. Me acuerdo cuando me pasé este juego. Lo jugué en un 166, amigos. O sea, hace muchos años que juego este juego. Pero sí que es cierto que me lo gocé muchísimo. Pero muchísimo. Así que espero volver a hacer lo mismo ahora. Y poder disfrutar enormemente de este diablo junto con vosotros. Que sé que a muchos de vosotros os mola todo el tema este de los juegos antiguos. Así que, why not? Que nos lo impide el pasarnos este juegazo. Vale, vamos a venir para acá. Voy siempre buscando un poquito el bordecito del mapa. Porque así me guío un poco de qué es lo que he recorrido y qué es lo que no. Aunque me vaya dejando cosas un poco atrás. Pero más que nada porque quiero recordar que por aquí llegábamos al final. No me hagan mucho caso. Hace muchos años que me lo pasé. Pero sí que me quiere sonar algo de eso. Vale, bastante bien. Espacio abierto. Vaya, ves. Es que ahora mismo tupimos lo que no está escrito. O sea, bastante bien. Vale, el Fagín ese yo me imagino que se me habrá equipado efectivamente. Se me equipa automáticamente. Daño a muertos bien, es que eso me da igual. Y lo que quiero mirar es ese anillo. Vale. O sea, este anillo quiero identificarlo más que nada porque solamente llevo uno. Y en cualquier caso me lo quiero equipar. Me da un extra de oro. Lo cual, bueno, no está mal. No es lo más deseado. Me interesaría ahora mismo, por ejemplo, un extra de experiencia o algo por el estilo. Algo que me dará un poquito más. Me gustaría bastante más que ese anillo. Pero bueno, mira, mazmorrita. Bastante bien. A la caverna nivel 1. Dale, primo. Vamos a hacer esta cavernita. El esqueleto se ha ido a su puta bola por alguna extraña razón que desconozco. Pero bueno, no pasa nada porque, como veis, destrozamos bastante. Al margen de que me están poniendo la espalda como un San Luis porque me están pegando por aquí todos. A ver, por favor. Ojo que esta la cosa sería aquí, eh. Ojo que esta la cosa sería. Recupérate un poco. Y ahora seguimos. Madre mía, madre mía, madre mía. Ojo. Hasta luego. Vale, creo que todavía no estoy capacitado para entrar ahí. No me hagáis mucho caso, ¿vale? Porque no es que sea yo excesivamente observador. Pero me parece que he gastado unas cuantas pociones y bastante de todo en líneas generales. Hay bastantes ahí nada más llegar. Esto debemos de ponérnoslo así. Esto era algo que no me acordaba, eh. Lo acabo de ver ahora mismo. Pero te podías poner las pociones de esta forma que ocuparan las dos partes. Entonces, cuando gaste esta, se equipa automáticamente la que hay allá arriba. Lo cual, pues, evidentemente, pues está muy bien. Vale. ¿Qué hacemos, amigo? ¿Bajamos de nuevo o qué? ¿No la jugamos? Vamos a recuperar eso poquito. Vamos a intentar movernos. Vale, 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 vale. Pero muévete. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no te mueves? Vale, a ver. Guardabosquet de la oscuridad. Te has muerto. Sacamos ahí el esqueleto. Vale. Ya se ha encargado el esqueleto. Vale. Sacamos de nuevo el esqueleto. Vale. Otra vez el esqueleto. Ah, no ataca, tío. Se queda ahí, pero no ataca. Vale, lo cual no me agrada porque me acabo de encerrar y usar, ¿verdad? Vale, vamos a ver. ¡No ataca! ¡Ah! Se queda ahí como tostadini, pensando si debe de atacar o no debe de atacar. Y la respuesta es siempre sí. Vale. De ahí no hay cuerpo, no puedo sacar... Venga. ¡Ah! Por favor. Vale, ahora sí. Ya he podido sacar el esqueleto. Vale, no te preocupes. Ahora es por lo que lo solucionamos. ¡Ah! No ataco, tío. Me da mucha rabia eso porque se queda ahí como una especie de delay o algo por el estilo. No sé, una cosa un poco extraña. Venga, dale a esta. Vale. Venga, que ya no queda nada. Vamos a ello. Otra que cae. Me muero. Estamos gastando un montonazo de pociones, ¿eh? No me agrada. No, en absoluto. El tema de este. Venga, vamos. Dale, dale, dale. Es como que falla ataques por alguna extraña razón. Bueno, extraña no. Simplemente que evidentemente me faltarán un montonazo de habilidades todavía. Muy probablemente. Cógete la rodela esta y no preguntes. Vale, vamos a identificarla. Nos la equipamos. Un poquito más que llevamos ahí de adicional. Vale. Al margen de esto, vamos a mirar las estadísticas. Vamos a subirnos un poquito más en vida. Y vamos a subirnos más ya en destreza, ¿vale? Para que fallemos menos ataques, básicamente. Habilidad. Invocación. Más para el esqueleto, ¿eh? A ver, en la siguiente sería bonificaciones a resolución hasta el siguiente nivel. Dos esqueletos. Pues venga, dale. Vamos a sacar ya dos esqueletos porque de verdad que me está empezando a hacer mucha falta esta habilidad, ¿eh? O sea, no os hacéis una idea de cuantísimo. Vale, perfecto. Ya tenemos otro. Y ojo que me he dejado aquí esta poción curativa. Vale, el camino de bajada estaba por aquí a la izquierda. Así que vamos a venir para acá. Y lo que son las mazmorras, todo este tipo de sitios, son sitios que son más bien para... Bueno, para sacar recursos más que otra cosa. Hay algunos casos en los que es tan mazmorra, así que podemos acceder a algún sitio interesante. Pero por norma general van a ser sitios simplemente de... De farmeo, de experiencia, básicamente. Pero bueno, si me van limpiando todos los esqueletos, pues yo que sé, ni tan mal, ¿no? Tampoco me voy a quejar. Llaves, más vale que vayamos cogiendo, ¿vale? Porque luego después nos harán falta para los cofres y cosas de estilo. Así que... Ya sabéis. Que no se nos escape ninguno. Templo de mana. Lo he cogido porque sí. Por inercia completamente, porque no me hacía falta. Y vamos a venir para acá. Yo te digo, los esqueletos estos... No sé, me están gustando mucho. Como os he comentado, no he... O sea, yo el nigromante es un personaje que no lo he llegado a utilizar en su día. Fallan muchísimos ataques todavía esta señora. Bueno, esta señora no, este señor. Aguantó la boquita. Toma, papá. Disfrutatelo. Vale, vale. Vale. Venga, perfecto. Regaminamos la identidad. Cógelos todos, por favor. Eso tiene que ser como los Pokémon. Hazte con todos. Vale, por aquí ya no hay nada más. Vamos a seguir por aquí. Por aquí no hay ni subida ni nada. Perfecto. Y por aquí tenemos un poquito más de limpieza. De mapa. Nada más por aquí. Es posible, ya os digo, que me deje algún cofre o... Bueno, que de hecho, lo más seguro es que ya... Eso ya haya ocurrido, ¿vale? O sea, ya me habré dejado cosas. Pero chicos, es que no puedo hacer otra cosa. Porque ahora mismo lo veo muy pequeño. Para el próximo día intentaré ponérmelo en pantalla completa. Sé que hay un comando para ello. Algo que se ponía dentro de lo que era el icono acceso directo al juego. Es como un extra que se le añade. En plan... Pantalla completa. Se ponía como full screen o algo por el estilo. En comando. Y con eso lo podré ver más grande. Porque ya os digo que ahora mismo esto es un dolor. Jugarlo a este tamaño. Mira, 6 de oro, 2 de oro. No es que sea mucho, pero yo que sé. Es mío, ¿no? Una llave. Vamos a matar por aquí. Buen intento. 4 de oro. Llevo demasiada carga. Dentro de poco empezaremos a recoger nada más que los objetos azules, ¿eh? Porque si no, tenemos que estar volviendo continuamente. Y no me apetece nada en absoluto. Prefiero tener un avance constante. Aunque dejemos objetos atrás. Porque bueno, yo que sé. A ver, es oro, sí. Pero yo que sé. Prefiero farmear el oro de una forma más directa. Bastante bien. Yo voy derechita por este señor, ¿vale? Es el que me interesa que muera cuanto antes. Porque si no, nos va a estar levantando continuamente a estos señores si no me apetece. Fajín superior. Interesante. A ver este fajín si me da algo más. Tiene toda la pinta. Perfecto. Un poquito más de defensa mejorada. Bien. Rubí fragmentado. Importante. Tema gemas y todo eso. El ir mirándolo cuanto antes. Vale. Creo que hay por aquí algún resucitador o algo. Efectivamente. Había un resucitador. Y... Vale. Ok. Vamos a ver si por aquí hay algún acceso a alguna zona. Y si no, por abajo. Parece que hay algún área más. Vale. Nos podemos meter aquí en medio y tanquear sin problema ninguno. Sabéis que... Que bueno. Que a ver. Evidentemente. Sabiendo que la vida no se auto regenera. Si que tendré que ir con un poco de cuidado. Porque si no voy a estar gastando muchas pociones de forma innecesaria. Pero también es cierto que estamos consiguiendo bastante. O sea que tampoco es una cosa que de un modo inmediato me preocupe. Ojo. Bueno. Me han congelado. Y eso se nota un huevo a la hora de golpear. Venga. Vamos a intentar ir limpiando. En la medida de lo posible. Vale. Y mientras que mis hechizos duran dos segundos. Los suyos duran un huevo. Parece hacer. Pero vale. Ok. Oh, Dios. Como odio estar congelado. Arriba. Venga. Vamos a darle a esta señora. Y... Para atrás. Perfecto. Este área que ha salido ahí. Hay algunos bosses que lo tienen. Bosses o élites o llámalo X. Vale. Y bueno. Pues es bastante molesto. Pero no suele durar tampoco demasiado tiempo. Demasiado de carga. Pues amigos. Yo que sé. ¿Qué hacemos? Se lleva demasiado encima. Luego tenemos que solucionar, ¿no? Vamos a ver. Los guantes estos evidentemente no me mejoran ahora mismo. Así que los puedo tirar tranquilamente. Me puedo hacer con esto. Podemos identificarlo. Y... Esto me daría 10% de recuperación de impacto más rápido. Que está bien. 19% de defensa mejorada. Y con esto tenemos un 13% de mejora... Perfeccionada, perdón. Y aumenta la durabilidad máxima un 10%. Lo del aumento de la durabilidad, a fin de cuentas, es un punto. O sea que me parece algo irrisorio. Y bueno. Pues tiene un poquito más, digamos, de defensa perfeccionada. Y aparte la recuperación de impacto más rápida. Así que me interesa bastante ese Fagin. Lo que sí que es cierto es que ahora mismo podríamos hacer esto. Hacemos ese pequeño cambio. Y... Bueno. Es que los guantes realmente no es ni un objeto azul. O sea que ni siquiera me interesa. Si veis en algún momento dado que de pronto se para la música o cosas por el estilo. Soy yo que clico fuera de pantalla. Vale. Podríamos empezar a aumentarnos ya un poquito. Lo del tema de lo de la... ¿Qué nos aumentamos, tío? A ver. Me gustaría aumentarme un poquito lo que es la... La... La destreza, ¿vale? Porque fallo bastantes ataques. Bastante más ataques de los que me gustaría. Las resistencias... No sé si se aumentan únicamente con los stats de las habilidades. O también con esto, ¿vale? Porque por aquí estoy viendo que sí que parece que hace algún modificador. Algunas de ellas. Así que no está de más tener un poquito más de vida. Y vamos a subirnos un poquito más de daño para evidentemente pegar más fuerte. Que, como os digo, tampoco tengo muy claro si eso va a ser así o no. Vale. Con esto puedo sacar ya tres esqueletos. Tres esqueletos. Vaya que sí. Pues dale. Dale. Vamos a llevar un puñetero ejército. Y cuanto más me vaya aumentando la fuerza, más resistencia tienen también estos señores. Y por tanto, más daño vamos a poder ir haciendo. Lo cual mola mucho. Vamos a coger de aquí un poquito para llegar un poquito más de resistencia. Porque como veis, pues prácticamente voy a poder ir limpiando el mapa simplemente con los esqueletos. Porque no pegan mucho, pero oye, es un daño constante. Y aparte, si luego después voy yo por detrás rematando, pues... Nada mejor. Vale. Nada por aquí. Venimos hacia este lado. Vamos a tener que parar de correr. Ya. Ok. Vale. Si nos dejamos que se agote completamente la barra, nos viene mejor porque así se recupera. Si la dejo que se agote completamente, luego después me toca a mí pararme para recuperar un poquito de resuello. Y eso no mola. Vale. Y tendríamos por aquí el acceso a la caverna 2, pero llevo 43 minutos de vídeo. Así que chicos, lo voy a dejar por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.